De pura locura. Me he dicho esta mañana, voy a grabar un vídeo diferente. Y ahora voy en este y meto un haul. No tengo remedio, de verdad. Que ha sido ponernos en la cola para entrar a la catedral y ha empezado a ver. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mari, para los que no me conozcáis y los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo. Vaya mierdicara que tengo. Pero estoy aquí en un hotel de Santiago de Compostela tomándome mi café. Ya he desayunado, pero me he traído el café aquí porque tengo algunas cositas que hacer en el ordenador antes de empezar el día. Y me han dejado traerme el vaso. Digo, ahora te lo devuelvo, ¿vale? Venga, gracias, no sé qué. Antes de nada, si no me sigues por Instagram, tengo un Instagram, me llamo kuchi.travel y si no me sigues me tienes que seguir por allí. ¿Y por qué me llamo así? Pues porque también tengo un canal de blog donde grabo todas nuestras aventuras por el mundo. Aunque esta, como una aventura cortita, pues la estoy enseñando por aquí. Así pues os traigo y no todo es haul, haul, haul y vídeos de moda, para que veáis que en mi vida no solo está la moda. Y yo, hello, me cuelo por aquí para enseñaros unos productos que me mandaron hace como un mes así y los he estado utilizando y os lo quería enseñar. Son de la marca Sesderma. Son productos para la piel, obviamente. Yo ya sabéis que siempre tengo esa cosilla con la piel de que a veces me salen granos, de que otras veces no. Mira, ahora mismo tengo aquí como un pequeño granito, una rojea aquí, por aquí también. Pero además a mí se me suma ya que yo ya estaba en plan como viéndome algunas arruguitas y algunas cositas que no me gustan, que yo decía no. Entonces cuando me mandaron estas cremas dije, bueno, pues si van bien, os las voy a enseñar y como me están yendo fenomenal y me encanta, no solo por el efecto que tiene antiarrugas, antioxidantes, la elasticidad de la piel y todo eso, sino porque estoy notando que me están saliendo todavía menos granitos de los que ya tenía desde que estoy utilizando la gama esta completa que os la voy a enseñar. Es esta gama de aquí. Tenemos aquí las ampollas de Sesderma que estos a mí me encantan. Mira cómo son. Bueno, ya estas son las que me quedan, ¿vale? Esta ya tiene puesta la boquillita aquí para poder hacer así y echártela en la carita. Vienen súper bien. Vienen además dos cacharritos. Y cada ampolla de esta a mí me dura como cinco días o así. Dura bastante porque es súper densa una vez que te la empiezas a aplicar. Aquí tengo yo la que me voy a aplicar con vosotros. ¿Veis cómo es? Yo me echo una gotita aquí, otra aquí, otra aquí. Y con eso tengo para toda la cara. Yo me la echo por toda la carita y como veis ahora se me queda la cara como yo la veo muy luminosa y muy jugosa, jugosa. Que a mí me encanta. Yo me lo echo tanto por la mañana como por la noche. Siempre me lo estoy echando porque esto es como que al ser una ampolla pues es súper hidratante. De verdad tengo la cara fenomenal. Y luego me echo esta de aquí que ¡ay, Dios mío! A mí es que me encanta la vitamina C. Yo tenía antes una y ya la gasté. Igual también me pongo tres toquecitos. ¡Ah! Cómo huele. Además que huele como a naranja. Huele súper fresca. Y me la pongo por toda la piel. También me echo por el cuello. Este es el serum intensivo. Este es el serum normal. Y ahora tenemos el último paso que es este que a mí me encanta. O sea, estoy con ella administrándola a no poder más porque cuando se me acabe me voy a comprar yo una porque me encanta. Esto me lo han regalado. Pero que yo luego me voy a comprar otra porque esto me encanta el efecto que me deja en la cara. Una hidratante facial con efecto glow. Y a mí me encanta el efecto glow. Entonces yo hago... Es que fijaros si soy ahorradora que no quiero que se me gaste que me la he hecho del tirón aquí. Me la podía echar directamente a la mano pero yo me hago así. Tres puntitos igual. ¡Ay! Me encanta. Y ahora voy a ver cómo deja esto la cara. Mirad. Y también huele el mismo aromita así como a naranja a fresquito que el otro serum. Es que mirad. Es que yo creo que en la cámara ni siquiera se aprecia el brillo el glow que a mí me deja. O sea, me encanta. Y la verdad que yo lo estoy usando diariamente. Me lo pongo todos los días. Me está aguantando un montón. Yo llevo ya un mes usándolo y mirad por dónde lo llevo. Es que mirad por dónde lo llevo. La gama esta está destinada para pieles mates y apagadas que es lo que pone en toda la gama. La mía no es mate ni apagada la verdad pero a mí me gusta que mi cara sea un poco gusilú. Me gusta ahí como muy con la cara así muy tipo como las coreanas ¿no? Que la llevan así como muy brillantosa muy turgente muy luminosa. A mí me gusta mucho ese efecto en la piel. Y nada os lo quería enseñar porque yo ya tenía ahí en mi cabeza el paniquito de líneas de expresión arruguitas no arrugas sino líneas de expresión y yo las odio o sea no las quiero en mi vida todavía no las quiero y yo como tome expresiva pues todo se me marca así que os voy a dejar aquí abajo el link por si queréis echarle un vistazo a los productitos de Sesderma y a esta colección y si la probáis me contáis y ahora sí os dejo con el vlog de Galicia. Y nada os voy a poner un poquito en situación ayer en teoría iba a grabar en teoría y fue lo que programé grabar pero no pude grabé un poco por la mañana antes de salir que me desperté a las 6 y cuarto de la mañana del tirón del trabajo yo salgo a las 2 de trabajar y nosotros del tirón para Galicia concretamente para Santiago estuvimos todo el día pero todo el día metidos en el coche hicimos dos paradas porque nuestra intención era llegar cuanto antes para que Merino así pudiera descansar porque es que estamos aquí que no lo he dicho pero os lo voy a decir porque Merino tiene hoy una carrera y ya mañana pues tenemos el día para disfrutar por eso yo quería traeros con nosotros porque así veáis Santiago así que nada me voy a poner a subir un vídeo que estaba subiendo de Shin y a editar la portada y ahora nos vemos en un ratito hello hello aquí estoy en el coche acabo de llegar de comer y no os enseño más nada ni habitación ni nada porque la habitación es muy pequeña y nada ha caído lo más grande esta mañana un frío del copón o sea yo con la chaqueta vaquera que me regaló Lola con el chivasquero o sea un frío que no vea ahora la verdad que se ha despejado la cosa está mucho mejor y nada yo me voy a poner con el ordenador a trabajar voy a aprovechar para editar un montón para contestar correos tengo un montón de cosas que hacer mira como tengo el pelo de la humedad que hace y realmente hoy mira muy light chica hoy nos voy a enseñar mucho porque es que no hago nada no estoy haciendo nada vais a flipar estoy en el coche del frío que hace o sea afuera en la calle hace 15 grados yo estoy como un pollito la verdad y me he venido al coche y digo mira así entro un ratito en calor y luego para lo más emocionante de las eliminaciones y eso estoy yo ahí viendo el traqueteo porque si no es que a esa hora tú sabes voy a estar ya arrecía total que nos he contado que aquí al lado en Santiago de Compostela justo donde estamos tenemos un centro comercial y que he hecho esta mañana pues he cogido y me he ido al centro comercial cogido el coche que ya ves tú estaba dos minutos en coche diez andando y he ido con el coche quería ir andando pero yo con el coche porque como estaba cayendo la del pulpo pues señores me he ido en el coche si me iba andando muy mal me iba en papa entonces me fui porque como no estaba ni volando ni nada digo mira me voy a ir y yo en ese centro comercial ya estuve el año pasado con Merino que estuvimos por aquí un domingo en Santiago de Compostela que estaba Merino trabajando concretamente en Corrubedo que estaba grabando pero claro el domingo estaban todas las tiendas cerradas entonces me acuerdo que comimos en el Burger King porque era de lo poco que estaba abierto y cuando he ido me ha hecho un montón de ilusión pero estaban todas las tiendas abiertas y entonces he ido a Primark y que he hecho pues comprar cositas no son muchas pero la verdad que he hecho como media hora y en media hora ha sido como pim pam pim pam porque necesitaba algunas cosas una la acabo de estrenar y os voy a enseñar obviamente lo que yo he cogido porque esto va a ser un vídeo muy entretenido y con mucho popurrí de todo lo primero que ya acabo de estrenar he cogido calcetines ¿por qué? porque en Primark calcetines siempre y mira aquí está que yo ya tenía unos blancos puestos y me he puesto otros ¿vale? porque es que tengo los pinreles helados entonces he dicho mira para que voy a estar pasando frío teniendo calcetines así que me he puesto otro par de calcetines baratísimo 7 pares 3 euros maravilloso duran muy poco no duran mucho porque la verdad que luego se empiezan a poner finitos 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 pero bueno ahora en verano me da igual que se pongan finos este cinturón lo tenía yo puesto que también es de Prima pero de hace un huevo he cogido esta camiseta de aquí que me parece monísima y me ha encantado es muy básica es de estas que valen 3 euros creo que me ha costado si 3 euros entonces yo creo que mañana me va a tocar ponerme esta porque no creo que el top me lo vaya a poner y también me he comprado que ya ves tú que esto ha sido porque me ha gustado y justo he estado en el coche y digo pues puede ser que mañana tenga que estrenar lo que me he comprado que con el tema del coronavirus me gusta lavarlo todo antes pero bueno no pasa nada lo desinfecto ahora cuando llega al hotel y se acabó he cogido esta sudadera de aquí que me ha encantado porque obviamente que lleva tararara lleva un mapa y si lleva un mapa a mi me flipa así que es un mapa y con Mickey Mouse que ya ves tú pone protege nuestra casa Mickey Mouse veis está muy chula y esta me la he cogido porque normalmente las cosas de Mickey Mouse son más caras bueno pues valía 14 y me ha costado 7 euros era la última talla que había y digo mira pues monísima sabe porque es de este tipo crop top que queda cortita fíjate tú que he dicho esta mañana es que es para darme me he dicho esta mañana voy a grabar un vídeo diferente que es un vídeo de de unos días conmigo porque lo que siempre os grabo son haul 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 y ahora voy en este y meto un haul no tengo remedio de verdad no tengo remedio bueno trata que no os lo enseño puesto porque obviamente estoy en el coche que si mañana me lo pongo pues os lo enseño que no pues ya os lo enseñaré cuando me lo ponga otro día que más he cogido al merino le he cogido esta camiseta y luego ya así rapidito he cogido estos ambientadores que me flipan son los de Pink Pony y esto huele maravilloso braguitas muy baratitas 3,50€ 5 bragas y gomas del pelo que tampoco tenía ya que estaba en las últimas o sea como veis todo lo de Primark ha sido como muy necesario todo ha sido necesario 1,50€ no sé cuántas gomas 12 12 trae y a mi las que me gustan son las que vienen con esto así plateado porque son las que me agarran el pelo yo tengo muchísima cantidad de pelo pero en plan exagerado y me empezan